Antes tenemos que pasar a escuchar este audio, por favor. Hola, buenas tardes, mi nombre es Nathalie. Yo les escribí el otro día por mi mamá, que tiene 59 años, y ella está con un zumbido en el oído, y eso le provoca inestabilidad en el cuerpo, porque empieza a tiritar, le da como fatiga, tiritan tera, y últimamente no quiere ni siquiera salir a comprar. Porque dice que se viene como un vaivén en el cuerpo, y solo quiere estar en la casa, encerrada. Ella aparte es diabética e hipertensa, entonces no sabemos cómo podemos tratárselo, o qué debe comer, para tratar de que eso se le quite un poco, porque es mucho, se pone hasta a llorar del miedo que tiene, porque como le viene muy fuerte el zumbido en el oído, ella cae sentada en el sillón. O donde esté. Entonces, como repito, le da miedo salir a comprar, porque le puede dar en cualquier lado y no sabe dónde está. Mira, 59 años, tiene mareo, zumbido en el oído, hipertensa, y tenía algo más. Diabetes. Diabetes. Está relacionado, y miedo, claro, el miedo a que se pueda caer. ¿Qué puede ser el zumbido en el oído? ¿Puede producir esos síntomas tan desagradables? Sí, son problemas relacionados. Quizás lo que más llama la atención es que la mamá de Natalie es bastante joven, pero gradualmente con el paso del tiempo en todas las personas va ocurriendo un deterioro progresivo de todo el oído interno, volvemos a hablar del oído interno, que tiene dos divisiones, que son la cóclea o caracol, que tiene que ver con la transmisión del sonido, y el centro del equilibrio propiamente tal. Ahí quizás después podríamos poner un diagrama de las imágenes para ser mostrada. Usted pide, doctor, usted pide. ¿Qué es lo que quiere? Ese es el esquema que está ahí del oído, eso se podrá poner en la pantalla acá. Por supuesto que se lo van a poner. Vaya ahí, esto va a asumir a la vez. Muchas gracias. A ver, seguimos, solo acá. Entonces, recién estábamos hablando de que el oído medio tiene una función más bien de transmitir el sonido y no tiene relación directa con el equilibrio, eso había quedado claro, pero en el oído interno tenemos estas dos divisiones. Esto que tiene realmente forma de caracol, que es la cóclea, lo que hace es transmitir los impulsos mecánicos del sonido que vienen desde el timpo y los huesecitos hasta el oído interno y ahí forma ondas en este líquido que estamos diciendo y eso a su vez estimula neuronas que manda la señal hacia el cerebro. Eso en cuanto al sonido. El centro del equilibrio está acá y que contiene, entre otros elementos, los canales semicirculares, que son receptores para ver cómo está la posición de la cabeza. Pero si se fijan, anatómicamente son dos estructuras muy relacionadas y por lo tanto no es raro de que varias condiciones pueden ir afectándolas a las dos. El envejecimiento, el paso del tiempo es una de ellas. Es muy frecuente que los pacientes que empiezan a tener deterioro auditivo empiecen a tener alguna pérdida en el sentido de la estabilidad o del equilibrio. De nudo, me llama la atención la edad de la mamá de Natas, pero el tema es que enfermedades crónicas como la hipertensión o la diabetes pueden acelerar este proceso de como envejecimiento del oído. Entonces, en ese sentido, el tinnitus, que es este zumbido del oído, es un síntoma muy habitual por deterioro auditivo a nivel del caracol y irida de la mano, como estamos hablando, de una sensación de menor estabilidad porque también está ocurriendo un deterioro a nivel del oído interno. Y eso ocurre a nivel de la pérdida o deterioro de las neuronas que están en esos receptores y que están transmitiendo la información al cerebro. Gonzalo, y te puedo hacer una pregunta. Hay muchas pacientes que llegan con el tinnitus, que es súper desagradable porque lo invalida como ella, que le da miedo, etc. ¿Tiene solución? Porque muchas veces han hecho todo y más y finalmente buscan una ayuda ya más psicológica o en terapias alternativas porque no saben qué hacer con el tinnitus. ¿Tiene remedio? Buena pregunta. ¿Tiene formas de ayudar al paciente? Pero realmente que haya un remedio, probablemente no. Una solución completa porque igual que la pérdida auditiva, al final estamos hablando de pérdida progresiva de neuronas en el oído interno y todavía está más allá de la frontera de lo que podemos hacer en concreto con los pacientes es estar regenerando, restaurando esas neuronas. Por lo tanto, el caso del tinnitus es verdad, insisto, tinnitus es el nombre técnico de cualquier ruido permanente que se percibe en el oído y que también es una ilusión porque no es un ruido externo, sino que se genera en el caracol o en las redes nerviosas más centrales. Los tratamientos para compensarlo en general andan mal habitualmente los medicamentos. Uno puede probar con algunas terapias, pero el tratamiento central no son los medicamentos. De las cosas que más funcionan son algunos, yo diría, elementos de apoyo psicológico, bajarle la tensión, explicarle al paciente que no hay un problema grave ni peligroso en el oído para bajar el componente de tensión, ¿no es verdad? Hay algunas técnicas que funcionan bien, que ayudan a enmascarar un poco el problema que es tratar de evitar estar en el silencio. El tinnitus es mucho más fuerte cuando uno está en un lugar silencioso. Son cosas tan simples como tratar de tener un poco de música ambiental en el dormitorio, tratar de evitar estar completamente en el silencio, lo hace más tolerable. Pero en todo caso, en la noche para dormir, ¿qué hace en la noche? Es lo que iba a decir, o sea, tener siempre algo colocado es estar activando todo el rato el cerebro. Lo que pasa es que en general, en la mayoría de los casos, el tinnitus no es tan fuerte como para despertarte en la noche. Entonces, tú logras conciliar el sueño. Y ahí, no sé, con estas aplicaciones móviles puedes poner alguna música de relajación o ruido de mar, una cosa suave, para que te puedas quedar dormido y ahí en general no te veras despertando. Pero muy a lo lejos, o sea, así como muy de fondo. Muy suave, porque no te mantengas despierto con el ruido. Y ya en un paciente que tiene este tinnitus, este ruido, de la mano de una pérdida auditiva importante, el tratamiento más indicado es el uso del audífono. Porque, nuevamente, si tú amplificas los sonidos reales del medio ambiente y mantienes más, por decirlo así, más ocupado el caracol, el audio interno, disminuye en forma importante la producción del ruido. Claro, te enfocas más en lo bueno que no es el ruido. Qué buen dato del audífono. Sí, muy bueno. Incluso hay audífonos de las últimas generaciones que incluyen programas que enmascaran el tinnitus. O sea, que absolutamente te lo filtran o te mandan una señal de sonido que lo bloquea, o esto mismo que hemos dicho, enmascarar, que puede producir un sonido de fondo suave, que no te distraiga, pero que mantenga siempre ocupado. No, 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 no. No, 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 no. Pero una pequeña solución, claro. Pero adultos mayores es parte de las patologías que están en el auge. Doctor, sí. Ah, buen dato. Sí. Súper buen dato. Nos están preguntando muchísimo por las redes sociales si existe una conexión directa, entonces, entre la pérdida auditiva progresiva y los mareos. Sí, o sea, categóricamente como estábamos mencionando es así Lo que pasa es que muchas veces la gente con el paso del tiempo Los adultos mayores casi se toma como que fuera algo normal Que estuvieran más inestables Uno tiene como la figura inconsciente del abuelito que anda lento y todo Pero no es una condición normal Y en ese sentido muchas veces llega a consultar por el conflicto familiar Que significa que no está escuchando y que la familia le grita, se aburre repetido Pero si uno indaga y pregunta Muchos de estos pacientes también van a decir Sí, estoy más limitado porque estoy inseguro Tengo temor a tener las caídas Y es interesante que han habido estudios que relacionan muy claramente Esta pérdida auditiva con la pérdida de equilibrio Lo que estamos hablando El riesgo de caídas con todo el drama que puede significar su conflictura Y todo el aislamiento social Que eso es muy muy importante O sea, el adulto mayor cuando ya se cansa de pedir que le repitan O poner cara de que sí, entendí, pero en realidad no entendí Empiezan a evitar situaciones familiares, salir, tener reuniones Y eso va llevando al aislamiento y la depresión Depresión Realmente un círculo vicioso que es importante cortarlo con el apoyo oportuno